... Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán... ...que también pueden seguir a través de nuestras redes sociales... ...recuerden, todos los miércoles a las 9 y media de la noche... ...desde que tengo uso de ración llevo consumiendo televisión... ...desde muy pequeño y sobre todo los programas del corazón... ...siempre me han gustado, aquí Tomate, Sálvame... ...me ha gustado el mundo del marujeo, ¿por qué no? Hay mucha gente que no le gusta o que le cuesta incluso reconocerlo... ...a la invitada de hoy, le encanta el mundo del salseo... ...ha formado parte como protagonista y también como colaboradora... ...y con ella hablaremos de este mundo, del mundo de la prensa rosa... ...en un programa que hemos titulado El Salseo, gasolina para la vida. El Salpique, un podcast con más salseo que los pasillos de Telecinco. Porque aquí en nuestro programa nos gusta un buen salseo... ...y a una persona que también le gusta mucho un salseo, creo yo... ...es a la invitada de hoy, Amor Romeira, mocatriz, ¿no? Modelo, cantante y actriz. Totalmente, totalmente. Bueno, te falta influencer... ...te falta presentadora, concursante, bueno, de todo menos puta he sido. Pero sí, encantada de estar aquí contigo porque sabes que me encanta el talento canario... ...y tú tienes talento. Aunque tu decorado me recuerda al de Estirando el Chiquel. Es una copia, un plagio, ¿qué es? Ni confirmo ni desmiento. Pero está todo inventado en esta vida. Esto es inspiración y todas estas cosas. Tú lo sabes. Oye, ¿qué tal? ¿La primera vez que vine a Mogán? Creo que no. No, yo de pequeñita vine... Bueno, si hablamos de lo de qué es el carnaval, en el escenario de Mogán yo ya he actuado. Vale. O sea, yo actué cuando tenía nueve años. Mi nombre artístico era Baby Drag, porque si no lo recuerdas también fui la primera drag queen pequeña de España. Y ese es el recuerdo que tengo del carnaval de Mogán. Era muy chiquitita, vinimos todo el elenco de Fuerteventura, de Cidés Avedra, Avedra, con los chicos de Capoeira, con Dacil Suá... Con Dacil... no me acuerdo el apellido. Dacil... Ah, Dacil Herrera. Dacil Herrera, me acabo de acordar porque como es hermana de mi cuñado, entonces los apellidos de mi sufrido. Exacto. Dacil Herrera, tal, y fue una experiencia maravillosa. Recuerdo que llevaba una alegoría yo, que era como de leopardo, tipo como de selva, y justo me cuadró muy bien con la escenografía del escenario que era de la selva. Vale. Yo tenía nueve años, no sé, ya le tuve el cálculo de qué año fue, porque yo ya lo perdí. Sí, tampoco podría. A lo mejor no estaba ni nación. Mira, ¿y qué tal Mogán? ¿Cómo te trata? Ay, me encanta Mogán. Me encanta Mogán. O sea, yo ya luego he seguido viniendo a alguien allí, bueno, pues por H por B, bueno, tengo a Ana Bentoja. Ah, por aquí. Entonces he estado viniendo con ella, anteriormente con su expareja, que también tenía aquí pues lo de las tablas de sur. Y guay, a mí es que me encanta Arguineguín, Arguineguín. Yo creo que todo lo que es la costa que pertenece a Mogán me chifla, porque mira, yo ahora he conocido Marina Élite. Vale. Y estoy encantada. Es cierto que desde aquí hago una propuesta para el Ayuntamiento de Mogán. Deberían de crear como una bahía malecón de madera. Sí. Porque yo no estoy a favor de las playas artificiales, rollo que quiten las rocas para que pongan arena y demás, no. Pero si es verdad que tú puedes potenciar esa playa, que es de roca y que está muy bonita que sea de roca, con un acceso tipo bahía como las de... Como la aldea, hay puesto también de madera. Exacto, con la madera cargada hacia adentro, con unas escaleras acceso al mar para que te bañes y suba. Creo que eso le daría un toque a esa playa que creo que se llama Valito. Valito, en la zona Valito, exacto. O sea, le vendría súper bien y creo que no está aprovechada por eso, porque como es de roca, no tal, pero que va, se le puede hacer unos solarium con varias escaleras para bajar, tal, encima, en la zona de la curva, ¿sabes? Que es donde yo lo uso. Amor Romero, aconsejada del Ayuntamiento de Mogán. Bueno, de Mogán no lo sé, pero en algún momento a Fuerteventura sí quiero meterme en política. Sí, aparte que estoy súper feliz de enterarme de que la gente que gobierna en Mogán es gente del pueblo, o sea, es gente de una asociación política que luego tiene un respaldo de una política un poco más fuerte, que creo que es Coalición Canaria y demás. Pero me encanta que la gente que esté en el Ayuntamiento sea la gente de la calle, la gente de aquí. Ayer conocí al chico que lleva como las cosas de festejo y tú eres de aquí, soy de aquí. Entonces eso me encanta porque yo en Puerto del Rosario también me gusta que sea de allí, que tú conozcas a las personas, una política más accesible. Entonces estoy súper contenta, primero, de que sea la gente de aquí y luego no lo puedo olvidar, pero que sea una alcaldesa me encanta. Porque es el momento de las mujeres. Mira, fíjate cómo es la vida que yo, que soy de Puerto del Rosario, nunca en su historia ha habido una mujer en el cargo. Y luego pues me da envidia, voy a Terle, una mujer, voy a Mogán, una mujer. Yo digo, joder, por favor, señor, que este año toque una mujer en Puerto. No, y Fuerteventura está un poco atrasada porque me tocó ir varias veces. Ay, Dios mío de mi vida, ¿cómo se le ocurre decirme esto aquí? En el tema del agua, Costa Calma, he ido un montón de veces, aquí ha habido un montón de problemas. Pero bueno, esto es para otro podcast porque si no, aquí no salimos. Mira, ¿has podido ver a Anabel ya que has estado por aquí? No está, se fue a Madrid. Sí, pero sabía perfectamente que yo venía a la gala, tal, de hecho le avisó a las amigas, amor, va a ir, tal, no sé qué. Pero ya creo que regresa el martes. Vale, me encantaría traerla, si me puedes ayudar. Guajo, en la vida que tiene ella, exacto. Pero bueno, me encantaría tenerla aquí. Este programa va de chisme, de salseo, ¿es una persona chismosa? Yo no soy chismosa, pero me llega todo el chisme. O sea, yo la verdad que la gente cuando me pregunta, ¿tú cómo te enteras de todo? Y yo es que a veces me pregunto, ¿pero por qué coño me entero de todo? O sea, no lo entiendo. Pero no soy chismosa, o sea, me refiero, he vivido muchas cosas y he vivido muchas experiencias con amigas, con tal, y nada de las sabes. Entonces, no soy chismosa por ese motivo. Si una persona es chismosa, todo lo que le sucede en su vida lo cuenta. Puedes guardar un buen secreto, entonces. Yo sí, yo tengo secretos de todo el mundo. Pero no, chismosa no soy, pero me encanta el chisme. Me encanta que me cuente un chisme, me encanta tenerme de las cosas, tal, pero luego yo en sí, en mi personalidad, no soy chismosa. ¿Y tú crees que mucha gente va a ti para contarte los chismes, para que tú los cuentes? Evidentemente, o sea, la gente me considera un objeto transmisor del chisme. Vale. Entonces, yo eso sí lo comparto. Me encanta hacer la Romeira informativo, me encanta estar en fiesta, me encanta ese salseo, sí me gusta. De hecho, hay muchas cosas que yo evito contar y que me guardo y que no, no porque no le veo el cometido. Yo cuando sí veo que es un salseo, que va a trascender, que va a calar, que va a tal, lo doy. Pero no todo me vale para un chisme, para mí no. Podemos decir que vales más por lo que callas que por lo que hablas, ¿no? Obvio. Esa frase me la dice siempre Noelia López. Noelia López, la modelo, siempre me dice, ay, hermana, cada vez que me juzgan o tal, eso, cuando dicen, ay, hermana, si esta gente de verdad supiera todo lo que tú sabes, dejarían de juzgarte. Mira, hablando de Romeira informativo, yo tengo que decir que yo me enganché a, bueno, yo le sigo en redes sociales, pero me enganché a Romeira informativo en la etapa G.C. Aura. Es que lo tengo que decir. Pasión de canarias. Es que eso fue una fantasía. Ay, eso fue una fantasía. A día de hoy me lo siguen pidiendo muchísimo. Pero sí es cierto que yo a Aura le tengo cariño. Entonces yo hay partes de la historia de Aura que yo muchas veces guardo, que muchas veces me callo y siempre la intento beneficiar a ella, ¿me entiendes? Pero bueno, han habido cosas ahora. Sí, novedades. Sí, han pasado cosas. Uy, alguna una mini inclusiva podría haber. Pues ahí, muchas discusiones. Vale. Él está en Italia y hasta aquí empiezan las desconfianzas, empiezan los celos. Yo solamente te voy a dar un dato. Cada vez que veas que Aura saca en Instagram demasiado pecho, muy desnuda, no sé cuándo, eso es que está peleada con G.C. Y como es lo que más le revienta a G.C., que ella se exhiba porque sabe perfectamente que está buenísima y que puede acceder a todo el mercado de Gran Canaria, entonces ahí tú ya dices, vale, han discutido. Y mira, ¿cómo te llega a ti esas informaciones, por ejemplo? Porque me acuerdo del tema de la villa y todos estos temas que hubo. Sí, la villa fue una casualidad. O sea, la villa, bueno, una casualidad. Fue una chismosa que me lo contó. Entonces, resulta que cuando están en la villa, que están Rocío Amar y están las otras chicas, estas chicas le envían una foto a una tercera. Esa tercera se la envía a una cuarta y esa cuarta me la envía a mí. Fíjate tú. Esa cuarta me dice que sepa que están ahora mismo aquí, acá, acá, acá. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? Entonces yo voy a Rocío Amar. Y digo, Rocío, me están diciendo que estás en una villa, no sé cuánto. Sí, gorda, pero él ya no está con ella. Y yo, ¿esta? ¿Esta no sabe dónde se ha metido? Entonces yo le escribí a Aura. Yo no me llevaba con Aura en ese momento. Y recuerdo la actitud de Aura. La actitud de Aura fue... Sí, claro, está aquí a mi lado. ¿Algo más que decirme? Porque está aquí a mi lado. Y le dije, mira, Aura, cariño. No me engañes. No está a tu lado porque está en una villa, está con Rocío Amar y tal. En ese momento que ella se estaba haciendo la chula y la de que yo era una mentirosa, ella la está escribiendo a Rocío Amar. Entonces en el momento que está escribiendo a Rocío Amar, Rocío Amar me escribió a mi tía, ¿estás loca? Me acabas de escribir Aura. Entonces yo le pongo el mensaje de Rocío Amar a Aura. Le digo, qué tranquila estabas, ¿por qué le fuiste a escribir a Rocío Amar? Entonces ahí ella se desincerá. Dime dónde está, por favor. Es que no sé cuánto, es que no sé qué. Y le digo, mira, yo no sé dónde está, pero esta es la foto. Y le mandé la foto. Pues amiga, esto es de telenovela. La Blanca Rodríguez y ella con la foto por Booking buscando los sillones. Los apartamentos de... Y encontraron el sillón igual que de la foto y lo encontraron. Esto es un trabajo de investigación. Totalmente lo puedes decir. Amor, eres una persona que se expone mucho en redes sociales, cuenta mucho de su vida privada. ¿Qué cosas negativas y positivas te trae esto? A ver, lo negativo siempre digo que es lo mismo, ¿no? Que es, pues, no tienes privacidad. Pero yo no lo atribuyo a las redes, lo atribuyo cuando eres personaje público. Cuando tú ya eres, pues, una persona que es famosa, que tiene interés de su vida, que cualquier acontecimiento que te suceda es actualidad, es noticia, tal. Pero las redes sociales lo malo es, pues, el hateo, el odio que se ha generado en las redes, tal. Pero es que a mí me la suda el odio. Entonces, a veces hay que darle hasta las gracias porque no dejan de hacerte... O sea, yo siempre digo que un hate es un fan, pero súper fan. O sea, no hay persona que vaya a ver primero tu single, a ver primero tu contenido, a ver primero que un hater. Entonces, te está dando visibilidad. Si los haters tampoco somos nada, así que hay que cuidarlo. Un besito para todos mis haters que los quiero mucho. ¿Te gustaría hablar de tu etapa de gran hermano? Un poquito, por encima. Sí. Yo te conocí ahí, tengo que decirte, a mí hay un momento icónico para... ¿Cuánto te ha visto? ¿Una semana, realmente? Diez días. Diez días. Y fíjate tú lo trascendente que fue. Con mi familia siempre recordamos el momento de Piero. O sea, ese me encanta. O sea, es que siempre lo recordamos. Ay, mi Piero. Yo a Piero le quiero mucho, a mi Melania. Tengo contacto con las gemelas también. Judith, que ahora está triunfando en la televisión de Galicia, la que ganó, la gótica. Ahora no es gótica, ahora es espectacularmente bella. Bueno, antes también lo era, pero era gótica. Pero ahora está espectacular, está espectacular. Y a mi gran hermano, pues eso. Fue el trampolín, fue la catapulta, fue mi puerta a este mundo, a este universo. No deja de ser mi descubrimiento a nivel nacional, como siempre digo yo. Porque yo cuando era pequeña, pues ya era artista. Yo actuaba por todas las Islas Canarias. De hecho, había actuado en Moa. Pero sí, yo a gran hermano le debo tanto, le tengo tanto cariño. O sea, sí. Vamos a ver si te parece un poquito el vídeo presentación. El vídeo número 7. Un poquitito. Es que me pareció fantasía. Soy amor, tengo 18 años y soy de la fiera de Fuerteventura. Es que, qué maravilla, Dios. Vamos a verlo. Soy amor, tengo 18 años y soy de la fiera de Fuerteventura. Soy presumida, coqueta y no me bajo de los tacones. Estudio estilismo y diseño. Me fijo mucho en la vestimenta de la gente. Personas que odio a muerte son las poligoneras kinky. Son muy bastas, diciendo. Las odio a muerte. Te lo sabes de memoria. Totalmente. Es que eso es historia de este país. Es icónico. Es icónico. ¿Te lo hicieron decir o te lo preparaste tú? No, lo dije yo. O sea, fue natural todo lo que dijiste. Todo natural. ¿Y lo mantienes? Sí, mentira. Pero es que lo que más graciosa era como plan, odio a las poligoneras kinky. Yo tenía un piercing en la lengua que es que era horrible. Pero es cierto que en aquella época las kinky eran 3.000 veces peor. Entonces, siempre he sido como muy de... Yo soy una chica de barrio, pero... No, por eso tienes que ser de barrio como tipo barrio bajera. Exacto. Porque siempre digo que la clase no te la da donde nace, la clase la tienes tú. Y es que yo odiaba a las matadas estas de chándal. No, 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 yo no puedo. ¿Cómo fue un poco? Porque fue un boom tu participación en el Real Dio. Fue un boom. Incluso estaba mirando antes de que vinieras. Estuviste hasta en Univision incluso. Sí. O sea, te llamaron de todos lados revistas. Yo crucé el charco porque mi entrada en Gran Hermano abrió el telediario de 42 países. Guau. Guau. Fue un escándalo. Pero vamos, que el escándalo era que yo era una mujer trans. Figúrate tú cuál es el tema. ¿Sabes? ¿Cuánto ha cambiado el tema? Porque me parece que ha cambiado una brutalidad. No, muchísimo, muchísimo. Bueno, una de las beneficiadas de todo lo que ha cambiado es Keila. O sea, Keila ahora está en la Isla de las Tentaciones. O sea, como digo, yo hice camino para que todas corrieran. Porque yo recibí lo que no está escrito. O sea, yo, o sea, a veces miro para atrás y digo, madre mía, qué heavy todas las cosas que yo viví. ¿Y cómo estabas tan preparada para ello? No estaba preparada. Es que eras muy pequeña, ¿no? De 18 años. Es que nunca he estado preparada. Pero siempre he sido así ante la vida. Me he comido el mundo, me he comido la vida. Pero yo miro para atrás y digo, ¿en serio me trataron así? ¿En serio se hablaba de esta forma de mi vida? ¿En serio tal? Pero yo en ese momento me la sudaba. Porque, primero, no tenía cultura trans. Segundo, no me habían educado como una trans. Y entonces no iba conmigo. ¿Sabes? Porque a mí mi madre me educó como una niña. Era su hija, su niña, no sé cuánto. Cuando yo llegué a Madrid, me di cuenta de la realidad que pasaba, ¿no? Que era un conflicto político, la derecha a la izquierda, los rojos contra los fachas, los fachas comunistas, no sé cuánto, tal, los trans, despreciados. Y yo dije, pero es que yo no tengo nada que ver con los trans. Pero en el fondo sí tenía que ver. Entonces, yo llegué tarde al activismo, llegué a los 30. Por eso mismo, porque es que yo no entendía ese odio por ser yo. Claro. O sea, me vengo de Canarias, que es una comunidad tolerante, diversa. A mí nunca se me señaló, nunca se me discriminó. Yo ya era artista desde los nueve años. Bueno, antes seis empecé, siete primer show, ocho, nueve, y ahí se gira. O sea, baby drag, tal, no sé cuánto, me costaba comprender eso. Pero como no lo tenía asimilado, no sé. Es que a veces lo pienso y digo yo, es que yo no sé cómo pude pasar por ahí sin... A ver, también hay veces que lo pasé mal. Por ejemplo, el momento de conflicto con Mercedes Milán. Es que fue muy duro ese momento. Que me dice la frase, yo me levanto, me voy y tal. Lo que es verdad que ella pide perdón como no sé cuántas mil veces. Yo la perdono porque la quiero mucho, porque a mí Mercedes Milán conmigo es lo más. Y yo siempre lo digo porque ahora está muy de moda rescatar en TikTok las cosas del pasado de la televisión. Mi gran hermano, mi gran hermano. Y claro, hay un hate o hacia Mercedes Milán por cómo me trató. Que yo les digo, a ver, señores, era inculta. O sea, no había información. Yo soy la primera mujer trans que aparece en un reality. O sea, aparecí, encima nadie se dio cuenta, porque evidentemente las transexuales no tienen por qué darse cuenta a la gente. Somos personas que vivimos en la sociedad. O sea, es como si fuera un boom el hecho de que yo pareciera una mujer. No, mi amor, las transexuales son mujeres y parecen mujeres porque lo son. Claro, imagínate el rollo, ¿no? Y entonces, claro, me duele que se machaque a una presentadora que también estaba desinformada y que carecía de cultura trans como yo. Y no me gusta, no me gusta que se las ponga de tránsfoba, de pa' acá, pa' allá, porque al fin y al cabo ella estuvo a mi lado, ella me hizo un documental, ella me apoyó, ya tal. Y me parece injusto que valoremos el pasado con lo que es ahora. Ahora me parecería tránsfobo que alguien atacara a Keila. Vale. ¿Me entiendes? En mi época era transfobia, sí. Pero evidentemente también era desinformación. Sí. ¿Vale? Porque veníamos de unas transexuales como Cristina La Veneno, que ella misma se llamaba Maricón, que ella misma se decía que era un hombre, que ella misma decía que mujer era su madre. Y entonces eso ha hecho también mucho daño en la lucha del colectivo. Gracias a Dios, ha avanzado bastante la teoría hoy en día. Es que es eso, o sea, no se falta ni decirlo. A mí me parece esto horroroso cuando... No, amiga, pues hay que seguir porque cuando parece que estamos consiguiendo cosas... No, para atrás, una piedra más. Desde pequeña sabías que te ibas a dedicar al mundo de la fama, que te... Sí. O sea, lo tenías clarísimo, ¿no? Sí, de hecho yo tengo amigas que tienen autógrafos míos con dedicatoria de antes de ser famosa, con mucho cariño, a Amor Romeira. Mentira, Amor Medina no firmaba con Romera, firmaba con Medina. ¿Y qué parte disfrutas más? ¿La de colaboradora, la de cantante? El escenario. El escenario, ¿no? Sí, me encanta ser colaboradora, me encanta porque también valgo, porque no de... O sea, yo, como esa misma de tú eres artista, entonces a ti que te echen todo lo que tú quieras, ¿qué tal? Pero sí es cierto que yo creo que a mí el stage, la tabla, el escenario, pero para todo, o sea, yo para presentar un escenario, para desfilar, para cantar, para interpretar una obra de teatro, lo que es a mí el stage, o sea, el escenario. Yo ahí vivo, porque yo creo que me he criado ahí. La parte de colaboradora, hablamos de salseo en tema, de Telecinco, por ejemplo, estar en una plataforma como Telecinco, ¿qué puntos positivos, dos puntos positivos y negativos que pueden tener estar en Telecinco? Positivo, pues evidentemente es una de las cadenas más famosas de nuestro país, con mucha trascendencia y con mucha gente importante que trabaja allí, y negativo porque la gente se cree que eres multimillonaria, como si no fuera un trabajo normal y corriente con un sueldo normal y corriente. Es cierto que la gente tiene esa mentalidad de la televisión de antes, que se ganaba un pastizal y que hoy en día se gana normal. O sea, para que lo sepas, soy mirurista. Vale. O sea, sí, no, me puedo imaginar que los cachetes, pero también depende de la persona. No, no, soy mirurista, o sea, yo tengo una nómina y así cobro. O sea, cobro al mes y soy mirurista, no cobro más. Y mira cómo soy tan transparente que me podía tirar el peo más alto que el culo, pero es que no, es que es la verdad. Puedo hacerme un brocano. Ahora, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta, amor? Pues, ¿no te crees que tengo mucho? ¿No? No, yo soy de ahorrar, soy de ahorrar, tengo mis planes de pensiones y demás, pero yo creo que en la cuenta tendré, pues no sé si 25.000 o 30.000. Vale, vale. No tengo más. Y de momentos televisivos, el mejor momento televisivo tuyo y peor, ¿te recuerdas? El mejor, ya, es que sos fuerte. Tengo cosas maravillosas en televisión, pero, pues no sé qué decirte, la verdad. Peor creo que el momento en el que sufrí un apuñalamiento y vi como la prensa me seguía, me perseguía y no estaba bien, tal, ese momento de la reaparición pública, tal, eso creo que es lo peor. Pero, luego también, pues algún conflicto rollo transfobia y esas cosas también me parecen feas. Pero luego, por ejemplo, yo estoy tan feliz trabajando con Esma García, que es la persona más buena, más generosa, te reconoce tu trabajo, te lo dice, te envalentona. Sí, te da autoestima también, ¿no? Sí, no, 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 trabajar con Esma. Mira que yo había trabajado con Esma, rollo, me entrevistas y yo soy la invitada en Abre los Ojos, tal. Me había cruzado con ella, pues, un par de veces por media ser, rollo, mujeres y hombres, y yo iba, pues, a la gala, hola, Emma, hola, amor, ¿qué tal? Pero trabajar con ella ahora me ha descubierto un ser humano tan, 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 tan espectacular. O sea, lo empática que es con el colectivo LGTBI, cómo le gustan las historias de la infancia trans, cómo ayuda, se involucra, cómo quiere ir a la pregunta que la gente sepa que eso existe, que son así, que desde que nacen, yo la amo. O sea, estoy tan feliz, como digo, creo que estoy en el barco indicado, que es mi productora Unicorn y con Emma. Hablas de Emma como punto positivo. ¿Algún enemigo que tengas en la industria? ¿Enemigo? Sí. ¿En televisión? Sí, de famoso, algún famoso, algún... No, enemigo no tengo. Siempre he tenido, pues, ese conflicto con Kiko Matamor, que, pues, rollo clasista, arrogante y tal, pero luego con Kiko cuando me veo por fuera, nos saludamos y demás y tal, pero es verdad que cada vez que puede, me lanza un dardo clasista, un dardo de demagogia, un dardo de... ¿Por qué crees que lo hace? Pues porque en el fondo es clasista, en el fondo lo será. Y cree que yo no tengo que estar al mismo nivel que, por ejemplo, sus hijos o que al mismo nivel que las otras personas y demás. Entonces creo que Kiko Matamor a nivel televisivo, siempre ha sido como un poquito mi azote, por así decirlo. También es verdad que a veces, yo creo que depende del día, depende... Depende como esté de humor también, que cambia mucho. Depende como ha estado en casa con su hija, digo, con su novia. El mundo del cotilleo, ¿crees que ha ido perdiendo fuelle? Yo llevo consumiendo tele muchísimos años y si veo que los personajes que estaban ahora ya no están muchos de ellos, han desaparecido incluso. ¿Crees que está perdiendo fuelle el mundo del cotilleo hoy en día? No creo que esté perdiendo fuelle. Lo que pasa es que no podemos analizar las audiencias de antes con las de ahora. Entonces estamos haciendo como una casa de brujas, como una guerra de productoras, como un conflicto más allá de lo que está pasando. Lo que está pasando es que hoy en día existen plataformas para ver televisión, previo pago, sin publicidad y ya no es antiguamente que solo habían cinco canales y solamente veías esos cinco canales. Hoy en día está Amazon Prime, Netflix, Movistar, ahora está ahí el Sky Show que te cuesta dos euros. Mery, no podemos comparar. La gente hoy tiene un abanico extremadamente enorme. Dale gracias que hagas ese dato de audiencia. Yo también pienso, creo que ya no hay personajes como los de antes. O sea, por ejemplo, un Anabel Pantoja te vende mucho hoy en día. Pero es que antes había personajes muy potentes que vendían muchísimo. Pero es que tú imagínate, no podemos comparar lo de antes con lo de ahora porque lo de antes, fíjate cómo es la historia. La televisión de antes, hoy en día no sería posible. O sea, ese Crónica Marciana, la gente pegándose, Boris desnudo cada dos por tres, tal. Eso ya pasó, ya pasó, muy bien, gracias por todo. Pero no se puede, Mari, no se puede. Porque no deja de ser, la televisión es como una red social muy potente. Entonces no podemos fomentar algo que no queremos en la sociedad. Entonces entiendo que los tiempos han cambiado. Entiendo que la tele quiera educar en valores, educar en otro tipo de cosas. Pero siempre con la diversidad y la tolerancia. Por ejemplo, no entendería una televisión que no condene la transfobia o la homofobia o la LGTbifobia. Entonces mientras siga existiendo estas pautas, por mí, la tele está muy bien. ¿Te suele llevar el trabajo a casa? Es decir, si llevas una discusión en un programa, ¿luego te afecta en tu vida privada? Depende. Si es con una amiga o un amigo, sí. Pero normalmente no. Normalmente no. Pero si es alguien que quiero, sí. Sí te duele. Y cuando vas por la calle, ¿no sientes la presión de que la gente espera mucho de ti? Es que estoy acostumbrada desde pequeña. Entonces no lo noto. Y aparte, si soy sorda, entonces a veces... Pasas directamente a la gente. No es que pasa, es que ya llegó un momento en el que estás tan acostumbrada a... O sea, yo he salido con amigas y amigos por la calle, no sé cuánto, y decirme, no puedes, no puedo más. Yo, ¿qué te pasa? Es que, tía, no te das cuenta cómo todo el mundo habla de ti, cómo todo el mundo te mira, cómo todo el mundo tal. Y yo le digo, es que no me doy cuenta. Porque si me diera cuenta, a lo mejor no soy capaz de salir a la calle. Claro. Pero es que yo tengo que salir a la calle, tengo que vivir mi vida, tengo que pasear por sol, tengo que subir por la Gran Vía. Pero es cierto que o lo consigues o no lo consigues. Porque yo tenía amiga, por ejemplo, una amiga mía que en paz descanse, Irene Apadilla. Obvio, ya no es mi amiga. Claro, no la había pillado, digo, perdón. Vale, vale. Hombre, después de ser tan transfóbica y tal. Ya, ya, ya. No se puede. Pero ella, por ejemplo, lo pasaba fatal. Empujaba a la gente y la insultaba, incluso agredía, tal, porque no entendía la fama. Pero bueno, me han dicho que está mejor, ¿eh? Vale. Me han dicho que está mejor, esto ha sido una broma de amor negro. Sí, sí. Que ojalá se recupere pronto y ojalá vuelva a ser aquella Ylenia que me encantó y que la amo. Sí, yo en el momento que daba. De aquí te mando un beso, Ylenia. Coméntame un poquito, ¿cómo llevas la fama a día de hoy? O sea, ¿realmente en tu día a día puedes hacer una vida normal o estás acostumbrado a ello o cómo es? Bien, mi vida no ha cambiado. Sigo siendo yo, en mi misma proyección, con diferentes aspectos de mi vida, porque tengo más reconocimiento, más tal. Y yo sigo siendo igual, yo sigo yendo a comprar en pijama. Es que sigo siendo yo, yo voy a Fuerteventura, me quedo en mi barrio, los pisos rosas, me siento abajo a comer pipa con mis vecinas. No sé, a mí la fama no me ha cambiado. Es verdad que yo soy estúpida desde siempre. O sea, mi madre de pequeña siempre me decía, ¿por qué eres tan soberbia? O sea, hay gente que puede entender que yo soy de esta forma porque soy famosa, pero no es verdad. O sea, yo soy así de toda la vida del Señor. Pero es que tienes una autoestima alta entonces, ¿no? No es autoestima, es personalidad yo creo. Yo tengo una personalidad que es arrolladora desde que soy consciente de mi vida. Entonces siempre he sido, pues, selecciono a mi gente, no me junto con gente mediocre, no me gusta la gente fracasada, no me gusta la gente que suspende el instituto. Yo tengo que estar con los mejores. Entonces siempre he sido así. Entonces cuando mi madre invitaba a gente, te piojoso, vas a invitar todo mi cumpleaños. Pero ¿cómo puede ser así? Pues soy así. Y soy así desde pequeña. Y eso le ha costado un disgusto a mi madre porque desde toda la vida ha sido soberbia. Y siempre he dicho que la soberbia no es mala, porque yo soy soberbia y no considero que sea mala. Pero cuando la soberbia se mezcla con el ego, ahí viene el problema. Pero yo no tengo ego. Yo soy muy normal, soy muy natural, pero soy soberbia. Y que tienes que tener gente también un poco, ¿no? Que te atrape y que te ponga los pies a la tierra a veces, supongo. Eso es lo que me pasa a mí. O sea, yo creo que es por eso soy yo así. Porque recordar quién soy, de dónde vengo. Mis amigas de toda la vida siguen siendo mis amigas de toda la vida. Yo no hay un solo día que no hablo con mi gente. Entonces, es como que mi vida no ha cambiado. Solo ha cambiado que tengo una segunda residencia que es Madrid, que trabajo en la tele. Y que soy famosa. Eso es lo único que ha cambiado. Pero sigo siendo yo. Me llamo Romina Medina. Nací el 13 del 2 del 89. Y soy artista. Es que no hay más. Quiero hacer un pequeño jueguito contigo. Sé que te gusta el mundo de las telenovelas. Me encanta. Y me gustaría jugar contigo a qué... Adivines qué telenovela es a raíz de la intro, la canción de la intro. Venga, vale. Si te atreves. Chicos, vamos al primer audio a escucharlo solo, no verlo. Espero que sean famosas. A ver, yo creo que sí. Yo las conozco y las he visto. Ah, vale, venga, va. Espero, espero que sí. Vamos con el número uno. Esa es rubí o te deja. Espérate. Esa es rubí. Muy bien. Sí, 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 es rubí. Es rubí, es rubí. Me parece maravillosa esa telenovela. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta rubí, la verdad. O sea, bárbara, o sea, la actriz, la espectacular. Me encanta todo. Me encanta la frase de cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. O sea, hasta los diálogos, madre mía. Qué maravilla. Vamos por el número dos, si te parece. Dios, muestra cómo eres mi favorita. Ah, no, no mi favorita, que es la mujer en el espejo. Me muero con Bárbara Mutti. Es maravillosa esta novela. Mi novela marcó una historia. Esta se veía en Antena 3. Sí. Y esta era de, o sea, fue el boom de Pasión de Gavilanes. Y luego. Y luego llegó ella, que pues era Jimena, la de Pasión de Gavilanes. Y Oscar también. Se convirtió en Juliana. Que era la fe y tal, que era como farmacéutica, que hacía como tal, una fórmula. Y de repente creó una fórmula de que de noche era guapa y de día era fea. Al revés. De día era guapa y de noche era fea. Y me encantaba la mala, que era Bárbara Mutti. Que luego se convierte a través del espejo en ella. Y como es la actriz haciendo de mala, igual. Es maravillosa. O sea, igual. O sea, la mujer en el espejo, telenovela. Para mí, probablemente una de mis favoritas. La segunda es favorita, diría. O tercera. Mi favorita es, ya sabes cuál es. El usurpado. Obvio, microbio. Vamos al tres. Es al final. Con vosita del tiempo que pasó. El cuerpo del deseo. Me encanta. Por favor, un beso. Lorena Roja. Ay, mi niña. Sabes que a mí, cuando yo era pequeña, siempre me decían que me parecía Lorena Roja. Porque era muy flaquita, la cara así aligueña de caballo. Y me ponía el pelo y las faldas como ella te lo imitaba. Guapísima. Que ahí sale también Mario Simarro, que está buenisísimo. Que la verdad que es bastante tóxica. Voy a hacer un spoiler del final, me da igual. Hombre, escúchame. Pero ese final de que ella se muere porque ese... O sea, me parece hiper tóxico realmente. Pero bueno, es una telenovela que voy a esperar. No, deja de ser. O sea, es que imagínate cómo es aquella época en la que una telenovela, pues, se explica la actualidad, ¿no? Es una señora con un sugar daddy que se enamora del joven. Que el joven, a su vez, luego es el viejo que le entra un espíritu. Bueno, bueno, bueno. El cuerpo del deseo la tenéis que buscar y ver. Esta es, creo que mi favorita. Y vamos con una más. Cuando llegará la joven, que le dé mi amor de sol. Vos con verla me conformo, mírala, mírala, mírala. Por las calles va Rebeca, va buscando su destino. Pero no se ha dado cuenta que por ella yo suspiro. Esta canción me la canta Iván Rebozo, siempre, pero con Romeira. Por las calles va Romeira, va buscando su destino. Bueno, Rebeca también va con antes y un después. Lo ves que las conoces todas. Que Rebeca, la madre, era la mamá de Paulina Rubio. Sí. Todavía estabas ligada a Thalía también con Marimar y todo. Bueno, Thalía con Rosalinda, eso fue un escándalo. ¡Hai amor, hay amor! Vamos con la última. A ver. Y no me alcanzará sus bienvenidas a ganarla. ¡Gata salva! ¡Ahí la gata salva que está difícil. ¡Gata! ¡Favela, Marcel Ma... ¿Cómo se llama ella? ¡Barlén Favela, la actriz! Te sabes, hacen los nombres de las tres. Sí, la actriz me encanta. ¡Barlén Favela! Bueno, luego tú te acuerdas de una. ¿Tienes más? Tengo una, por si acaso. Ah, Pola, Pola. ¿La quieres? Sí. Venga, vamos con la última. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Tu mirada jamás! ¡Contra viento y marea! ¡Lucharé contra el mundo! Me encantaba Apolonia Serrano. ¡Madre, la mala! ¿Te gustan las malas también? Que lo sepa la gente que ahora tanto con aroma de café mujer. Esta es la que le dio la fama a William Leary. Sí, sí, total. Él era el rubio que se peleaba con la familia de la rica porque era el pobre. Pero vamos, que te digo que luego con el tiempo las actrices de telenovela han acabado siendo mis amigas. ¿En serio? Claro, mira, por ejemplo, yo tengo contacto con Gaby Spani, que es la usurpadora. Tengo contacto con Norky Batista, que es la chiquinquirá lore de mi gorda bella. ¡Ay, Dios mío! Me encantaba. Tengo contacto con la de Acorralada, por tu amor. Eso no lo ha visto, eso no lo ha visto. ¿No te acorralas Acorralada? No. Por favor, con Marfil, que era una gemela, que era mala. Por favor. Eso es lo más amarillo que la telenovela. Esa es otra cosa que también quiero explicar. Mi personalidad viene por las telenovelas. Por las telenovelas. Sí, pero totalmente. Las villanas puede ser. Es que son las villanas, qué culpa tengo yo. Pero sí es cierto que luego no soy tan mala como parece, me refiero. No me gustan los finales de las villanas, porque las villanas todas acaban. Pues mira, Eduarda Granado se va como un cocodrilo. Dinora Rosales muere en un pantano. O sea, no. Pero es cierto que yo, la astucia, la inteligencia, la picardía son de las malas. Yo voy a hacer Maribel ahí y no puedo, no puedo. De pálida. Hablando de famoso precisamente, ¿qué famoso has conocido que te ha decepcionado? ¿Y qué famoso que tú creías que no te iba a gustar? Luego dijiste, es súper buena persona. Hostia, que eso sí que me tengo ni puta idea. No. Que me hayas decepcionado. Que me hayas decepcionado primero. Que hayas dicho, esta persona puede ser muy simpática. Y después la conozca y diga, perdona. A ver, pero no. De eso no. Pero me ha decepcionado gente de la farándula. Sí. Que tampoco, no sé, no sé quién me puede haber. Ah, bueno, me ha decepcionado Ylenia, hija. Ah, bueno, claro. Pero bueno, porque fue amiga también, ¿no? Sí, pero es que desde que haya conocido y de qué tal, que haya sido una estúpida, un aborto. Sí. Que tú digas, que ella que era una persona por la tele, súper simpática, y luego, perdón. O sea, ahora mismo. Y alguien al contrario, que tú digas, o sea, tenía que ir a un aborto y es súper simpática, súper cercana, súper... Es que todo el mundo ha sido simpático conmigo, tía. O sea, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es que no, no, no... Ah, sí, ya me acabo de acordar de una. Ah, bueno. Me acabo de acordar de una que vino a un bolo mío a verme actuar y fue una rancia. O sea, vienes a verme actuar. O sea, me encantas tú. Y yo quiero una foto contigo. Y me dice, no, no, no me voy a hacer fotos. Porque no quería que supieran que había venido a un bolo mío. O sea, relacionar contigo. Ni nada conté. ¿En serio? Sí. Pues yo cogí, como me dijo que no la foto, me subí a la barra del bar, desde donde hacía el bolo, que era en Chueca, y canté, prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Mi mío. Y la hundí la vida. O sea, tú no, o sea, tienes mucha cara, digamos. O sea, si alguien te... Sí. Obvio. Pero aparte que es que su canción es muy fácil de cantar, no tiene ningún tono para arriba, ningún tono para abajo. O sea, lo voy a cantar. Y yo cantaba eso y la miraba. Y ella no quería que supieran a ella. Yo, ni nada conté que está ahí. Está ahí, en el público. Con tu coño, maricón. Nosotros lo hicimos una vez, bueno, a ver, un pie de tu. ¿Tú y yo? En un evento, pero a ver. Fui borde. No hablé contigo. Con Ana, a ver si me sacó una foto. Contigo no, porque estabas actuando. En la de la revista Prince Magazine. Porque nos une Mauricio. Ay, mi Mauri. Porque Mauricio... Pero tú también eres tú. Yo escribía en la revista. Ay, Magalí. De Mauricio. Y yo fui a algunas presentaciones. Fui a la que actuaste en Flamingo, creo que fue. Sí, que era porque yo era la portada. Exacto. Y ahí fue, me sacó una foto con Ana de Pantoja. Bueno, yo he hablado con Mauricio de que ibas a venir y todo eso. Ay, qué guay. Sí, sí, sí. Y me iba bastante bien con él. Yo con Mauricio y con mi avidán también. Sí, con los dos, con los dos. Pero sé que ahí... Aparte son mis padrinos. Me protege, me cuidan. Sí, lo sé, lo sé. Bien de brujería, bien de todo. Bien de cositas así. Claro, mi amor, las limpiezas son muy importantes, mi amor. Que en este mundo, guapi. Bien protegida, ¿no? Totalmente. ¿Qué cosas has visto en ese aspecto? O sea, hay mucha envidia. Hombre, solamente decirte que desde que Lola Ortiz, de la reina del carnaval de las Palmas de la Canaria, íntima amiga mía, también majorera de Fuerteventura, y yo dijimos, nos volvemos a ir a México, me pica una araña, me sale fiebre en el labio, ella se pone malísima, tal. Mari, las malas energías, los malos deseos, es decir, estas putas se van otra vez para México, tal, que no sé cuándo. Ya todo eso está proyectando y mandándose. Pues ya le dije, digo, hermana, próximo viaje, hasta que no estemos en el aire, llegando allí no decimos nada, Mari. Porque es que haberle avisado con un mes de antelación, ha dado tiempo a que mucha gente, X, B, lo que sea, por envía, no sé cuánto, crea como un mal de ojo, y nos los ha mandado, Mari. Yo tengo el pie fatal, me ha picado una araña o un insecto, yo no sé qué coño me picó, pero estoy fatal con antibióticos, el pie es hinchadísimo, le voy a poner tacones. Horrible. Pero vamos, que si Dios quiere, como dice mi abuela, para México que me voy. Hombre, digo, vaya. Hablamos de tu faceta como cantante que actuaste en el Flamingo. Vamos a ver un vídeo un poco de alguna de tus canciones, si te parece, el vídeo número nueve. Karma, karma, lo tuyo se llama Karma, karma, lo tuyo se llama Karma. No me digas que me amas, solo dime la verdad. Yo tampoco busco nada, solo quiero el tra tra tra. La noche es mía, la noche es mía y la bailo yo. Y lo bailo. Ubicaína, guerra. Ubicaína, fina. Ubicaína, viva. Ubicaína, mi amor, pa' tu envía. Ubicaína. ¿Qué canción disfrutas más? De todas estas que... Sinceramente, ¿quieres que te diga? Sí. A la que le tengo un asco que no puedo con ella es Ubicaína. Me imagino. Pero porque es también la que más suena, ¿no? Sí, y porque es la que más siempre me piden y tal. Pero no es asco... O sea, no sé cómo explicarlo. Bueno, te lo puedo explicar porque es que le pasa a toda la gente... No es como Melodicolo Gorila, ¿no? Exacto, Melodicolo Gorila, Merche con Abre tu mente, Rousset con Quiero besarte, tal, no sé cuánto. Es verdad que no es como... No es asco. Es como ese... Otra vez la puta canción. Como en plan, no tendré más canciones. Pero es verdad que estoy feliz porque evidentemente es un himno. O sea, Ubicaína es lo que le tienes que dar a todos los envidiosos, a todos los frustrados, a toda la gente que te odia, a toda la gente que te dijo que no ibas a conseguir llegarlo. Es un mensaje y es más, la creé por eso mismo. Yo la creé basada en mí, en mi historia, en ser juzgada, en cuando... No sé, todo. Vienes aquí porque vas a presentar... Este programa está grabado, para que la gente lo sepa, evidentemente. Vienes a presentar la gala Drag Queen del Carnaval Costa de Mogán. ¿Carnaval qué dijiste? Costa Mogán. Ah, se llama Carnaval Costa Mogán. No es Carnaval de alguien, Carnaval Costa Mogán. No, yo sabía que era Carnaval de Mogán, pero no que era Costa Mogán. Costa Mogán 2023, se llama. Carnaval Costa Mogán 2023. ¿Contenta con este... Con que te hayan llamado? Bueno, súper feliz. A ver, trabajar con Ausé es facilísimo, es maravilla. Luego, pues eso. Yo no sé cómo se lo va a tomar la gente, pero yo, por ejemplo, cada vez que voy a actuar en X sitios donde la política está de por medio, soy muy de ver cuál es la situación. Entonces, si no fuera gente que me representen o que lo estén haciendo bien, no estaría aquí. O sea, que te metes incluso a mirar eso a nivel de política, quién gobierna y todo, para saber si vas o no al sitio. Porque es que no deja de ser tu imagen. Claro. O sea, y yo no voy a ir a un sitio donde no se estén apoyando los derechos o los valores de los seres humanos. Ya, no digo de personas del colectivo. ¿Y ves lo contrario también? Que te rechazan precisamente por los valores que representan? No. Al contrario, les beneficia porque se blanquearon. No, yo nunca he sentido rechazo por... Es más, a veces he pensado, madre mía, ahora cuando me pongo, porque yo soy muy de política, yo no me callo nada, yo digo todo. O sea, a veces suelto las cosas y luego digo, madre mía, verás cómo me llama que se va a cancelar aquello porque dije esta barbaridad. Pero no se cancela. Qué fuerte. Supongo que también tienen miedo a que tú luego largues. Exacto. Ah, vale. Entonces, como preaviso. Sí, puede ser. Vamos a jugar a otro pequeño jueguito, un Merry, Fuck and Kill. Casarte, tener relaciones sexuales o matar a las siguientes personas. ¿Qué te parece? Mercedes Milá, Jorge Javier Vázquez o Elma García. Y Elma García. ¿Con quién te casarías? Hostia, qué mala persona. Yo fui a pillar. Yo fui a pillar. María. ¿Con quién te casarías? De... Jorge Javier, Mercedes Milá y Elma García. Pero es que no puedo matar a ninguno de ellos, tres. Tienes que matar a uno. Es lo que hay. No puedo matar a ninguno de ellos tres. ¿Cómo que no? No puedo. Es que me hubiera puesto otra persona, pero es que de esos tres no puedo matar a nadie. ¿Y con quién te casarías, de esos tres? Mercedes Milá, José Javier Obronoccia? Yo me casaría con Jorge Javier, sería súper divertido. ¿Y...? Y las relaciones con las dos, fue un momento tipo chelo y... Rollo bollo, ¿no? Con Bárbara Rey. Sí, me veo. Me veo, pero matar no puedo matar a nadie. Es que te lo juro que no. Me hubieras puesto yo que esté... ¿A otro presentador? A lo mejor sí. Sí, sí. Vale. Sí, pero es que no puedo porque es que le tengo amistad. Tengo amistad, le quiero. Encima, la gente no lo sabe, pero a mí Jorge Javier es una persona que mira que yo también he tenido mis más y mis menos con él, pero ha sido una persona que cuando yo la he cagado, me ha mandado un mensaje, me ha dicho, cariño, ten cuidado con esto, con esto, con esto, no hagas esto porque mira cómo están las cosas ahora, tal, eso, cuando... Eso se agradece, Mari, que una persona como Jorge Javier te manda un mensaje para intentar guiarte por tu camino sino para que no la cagues, vamos, y no mato a Jorge Javier. Mira, te voy a explicar por qué no los mato. No mato a Jorge Javier por eso. No mato a Mercedes Milá porque ha sido la persona que ha estado a mi lado, me ha apoyado, mi transición, mi cirugía, mi todo, no la puedo matar y a Emma no la puedo matar porque es una persona que a día de hoy me está diciendo lo maravilloso que trabajo, lo bien que lo hago y cómo me apoya, cómo me empuja a decir estoy tan contenta con que estés aquí, entonces yo no puedo matar a ninguno de los tres. Vale, pues pasamos a los siguientes, si te parece. Yulen Pereira, Omar el Negro y Gese. Ay, ¿con quién te casaría? Es que aquí... Yo fui a pillar. A ver, mataría a Yulen, obvio, eso no hay debate porque me parece la persona más cínica, más trepa, más sinvergüenza, o sea, lo tenía todo planeado. Con Anabel Pantoja, vamos, evidentemente. Me... O sea, es que luego con Omar tampoco puedo hacer nada porque... ¿Por qué? Porque es reciclar el desecho de una hermana mía. Entonces... Cazar y matar, te falta. Matar, me imagino a Yulen, pues te falta cazar y tener relaciones sexuales. Es que, mira, Omar no puedo tener nada, ni casarme, ni tener nada, pero no lo mato. O sea, no lo mato, de momento. ¿Dejamos con vida? De momento. Cuidado que en cualquier momento, ¡sash! Vale. Y la puñaló vivo. Pero... ¿Con Gese? Con Gese me caso y tengo relaciones. Ah, con las dos cosas, entonces. Bueno, él sabe que es un poco intenso, ¿no? Él es... muy rápido. Bomba. Sofía Suescu, Antonio Tejado y Miguel Frigenti. Mato a Sofía Suescu. Vale. ¿Por tránsfoba? Antonio Tejado y Miguel Frigenti. Con Antonio Tejado sexo, que siempre está bien. La verdad que el chico lo hace muy bien y tal. Y me caso con Frigenti, aunque Frigenti... Amor-odio, ¿no? Con él. No, es que me quiero llevar bien y luego de repente, pum, otra vez la hace, otra vez la caga, otra vez vende, otra vez cuenta sin venta. Y... No puede ver. Qué pereza de persona, tío. O sea, no hace falta hacer daño a la gente para estar trabajando. Yo trabajo en fiesta y no me meto con la gente, no me invento cosas de la gente. Fuimos a un restaurante, estábamos todos juntos ahí y el señor coge y llama a Sofía Suescu para decir que vio a Ana María ilusionada con un tío. Y era mentira, Madri. Era mentira. Entre Avilés y Miguel Frigenti, ¿quién es más mentiroso? Es que Avilés no es malo. Mentiroso estoy diciendo, ¿eh? No malo. Pero bueno, es que los dos son mentirosos. Ah, vale. ¿Sabes? Pero creo que Miguel Frigenti sí tiene maldad. Vale. ¿Y Avilés no? Pero Avilés no. Avilés es un cachillito de pan. Ay, pobre. Sí. De ternura a veces. Sí, sí, sí. Vamos a terminar con una. Esta base es difícil desde el colectivo. A ver. Entre Nova, La Veneno y Pacalapiraña. Mato a La Veneno. No por nada, sino porque ella está muerta, pues adiós. Pa te canso. Pacalapiraña y Nova. A mí Paca me... Bueno, yo no la conozco en persona. Me caso con Paca. Paca es maravillosa de humor. Me caso con Paca y como ahora Nova es hombre, ¿Qué te parece el tema este de Nova? Pues amiga, pues si las cabezas están así, ¿qué culpa tengo yo? Bastante polémico. Nova, para quien no la conozca, pues bueno, era una chica trans. Bueno, Nova, que encima no se llama Nova. Me refiero. Ahora se llama Richie. No, no, no. Richie es su nombre. Era el origen, ese al principio. No, que no se ha puesto ni su nombre origen. Ahora se llama... No sé la verdad. Ian. Ah, Ian. Ian. Nova eso aquí, para la gente que no lo sepa, pues que... Bueno, no, no hace falta. Es que eso va a marear a la gente. Las personas trans no son lo que es Nova. Punto. Vale. Personas trans no... O sea, es que luego eso hace mucho daño. Al colectivo lo hace. Porque es como si... Ay, bueno, un día me despierto y quiero ser, otro día me despierto y no quiero ser. Ay, pero porque no estaba bien. No, mi amor. O sea, usted nunca estuvo bien. Usted dijo que usted era trans y usted no era trans. ¿Me estás entendiendo? O sea, usted se intentó hacer trans por polémica, por fama, por no sé, bueno, usted nunca lo fue, cariño. Pero yo se lo decía ahí a los debates, cuando ella me decía que no tenía necesidad de operarse, no lo eres. Porque yo lo... Me moría por tener un coño, porque lo sentía, porque lo vivía, porque era mi necesidad de sentirme. También... Es cierto que existen las mujeres que no se quieren resignar y no son menos mujeres que las que están reasignadas, por supuesto. Pero es que esta señora los spikets hacía... No eran normales. Entonces, ahora, pues se ha encontrado su identidad. Creo que es... No binario. No, no binario. Hombre. Vale. No sé qué. Pues bueno, pues que sea feliz. Pero que no diga más nada de la transsexualidad y no diga, bueno, aparte que es que está una secta que lo he escuchado hablar de las palabras de Dios. Se ha vuelto muy cristiano, sí. A tomar por culo, cambia tema. Bueno, ya vamos llegando al final del programa. Amor, ¿alguna exclusiva que nos quieras dar? Regálanos una bombita o algo. Pues no sé ni qué. No tengo nada. Nada. Nada de... Creo que no. Ni del mundo de Gran Canaria ni nada. Salseíto... Allí, mundo de... Ya te conté que había movida antes de... Sí, sí, es verdad. No te puedo pedir más. No te puedo pedir más. ¿Qué más quieres? Voy a hacer esta la ronda final de Preguntitas Rando. Venga. ¿Un lugar para meditar o desconectar? Fuerteventura. ¿En concreto, un lugar de Fuerteventura? La Playa de las Escaleras. Vale. ¿El lugar preferido de Mogán? De Mogán, Puerto Rico. ¿Por qué? Ay, porque me encanta Puerto Rico. No sé, porque tiene las actividades acuáticas, tiene los beach clubs, el Mogán Small. Mogán Small. Ok. Selvatura arriba con jacuzzi para follar divinamente. Qué rico. ¿Un sueño recurrente? ¿Recurrente qué significa? Que lo sueñas constantemente. Ah, ser actriz de novela. Sí, te encantaría. Sí. ¿Ves posibilidades? Sí. ¿Hay algo entre manos? Vale. ¿Algo que nos puedes decir? La idea, no te preocupes. Vale. ¿Algo no convencional que te dé placer? ¿No convencional que me dé placer? ¿Algún olor muy específico? ¿Ver algo muy específico? ¿Los ASMR? ¿Algo que tú digas esto? ¿Esto me da mucho placer verlo o oírlo, sentirlo? No. No, no tienes ningún gusto especial. Vale. ¿Una frase o palabra que te defina? Soy amor, tengo 18 años y soy la fiera de Fuerteventura. Maravilla, eso es para marcarlo directamente, me encanta. ¿Una canción que te identifique? Buah, tengo montones. Yo soy folclórica, Me identifica mucho costumbres de residuos adultos. Qué bonita es. ¿De quién salpicarías tú? ¿De quién salpicarías tanto para bien como para mal? ¿Una persona? De la que te gustaría hablar ahora un minutito sobre ella, tanto para bien como para mal. Hay gente que lo aprovecha para hablar de su familia, de tal, no sé qué, hay gente que lo hace para criticar a alguien, un tirón de orejas. Lo que tú quieras, me da igual. Venga, crítica a alguien. ¿A quién critico, Marí? ¿Alguien critica? ¿Alguien que tengas a día de hoy que no lo vas ni ver? Es que no tengo, te lo juro. ¿Te llevas bien con todo el mundo? No es que me lleve bien, sino que soy una persona que es que me olvido de las cosas. O sea, yo me he encontrado con gente con la que no me hablaba y de verdad que estaba en esa cosa que me ha saludado. Y yo, sí. Es que no nos hablábamos. Y yo, no nos hablábamos. No, ¿y por qué no nos hablábamos? Ah, no, no, ya no te lo voy a decir. Digo, no, no, ahora me dices ¿por qué no nos hablábamos? No, 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 digo, no, no, que me digas de qué no nos hablábamos porque es que no me acuerdo. Venga, te lo voy a contar. Ah, pues sí, tienes razón. Entonces te he hablado por eso. Pero no me acuerdo, Maricela. No eres rencorosa. No, es que no tengo hueco para el odio. O sea, no me acuerdo, es más, mis amigos como Iván Rebozo, Jorge Moreno y demás, siempre me dicen tienes que comprarte una grabadora ya para que empieces a grabar todas las cosas que te pasan en las anécdotas. Y yo, porque no me acuerdo, pero no me acuerdo de cosas heavy, o sea, rollo en plan follarme a un futbolista y no acordarme de follarme a un futbolista y encontrarme a un futbolista. Te lo juro, pero porque también soy una persona que me gusta el ahora, para adelante, para adelante, no sé, no sé, no tengo almacenaje de cosas. Si es cierto que si es una cosa que siempre repito como anécdota, la tengo como anécdota, pero vivencias mías de salir de fiesta, liar la parda, para arriba, para cáncer, para que se me falla uno arriba, no me acuerdo. Y de repente luego me pasan cosas como de, mira, te presento a fulanito, hola, ¿qué tal? Encantada. Y de repente el otro, ¿te estás haciendo la loca? Y yo en plan, hola, no, dale. Y dice, mira, tú te estás haciendo la loca, no me lo conoces. Y yo, la primera vez que te ve, qué fuerte. Y decirme, perdón, no es la primera vez que nos vemos, tú y yo hemos tenido una noche de amor. Y quedarme blanca, María, pero te hablo de futbolista, tu primera división, famoso, ¿eh? Wow. Y yo decir, pero cómo yo voy a estar, pero no soy la única, ¿eh? Que esto también le ha pasado a gente famosa que yo conozco y no voy a dar nombres. ¿Quién es la persona más famosa que conoces a nivel personal? Hombre, tengo alguna idea. La pantoja tiene más dejo, pero... Ay, mi pantoja, sí. Pero ves, la pantoja no la considero como la más famosa, rollo, porque es que la tengo tanto cariño y hasta en tantos momentos de mi vida, los malos, los buenos, entonces no te percibo, podía ser la pantoja, podía ser, Gloria Camila, también es muy famosa. Sí. Jorge Javier. obvio. Yo me quedo con la pantoja, la pantoja me... Pues sí. ¿Qué tal tú a tú con ella? Muy bien. O sea, es agradable, nunca la he conocido. Sí, 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 ella es una madre. Súper protectora, me imagino. Sí, una madre. Ahora está invitada al Baile de las Rosas. Ay, sí. Qué fantasía. Está allí ya, es mañana. Ay, bueno, creo que esto es grabado, pues recuerde, pues va a ir al Baile de las Rosas. Amor, ¿a quién vas a invitar al podcast? Pero que tenga que venir, como hizo la usé, que te llamó y viniste. Alguien que tú sepas, hombre de la isla. Ay, la Jennifer Artiles. ¿Está aquí en la isla? Sí. Vale, ¿vendría? ¿La llamamos? A ver, si lo coge. A ver si lo coge. Ponlo en el altavoz. Vamos a hacer momentos, sálvame 2.0, como hicimos contigo. A ver si te lo coge. Jennifer Artiles, para ver si viene al salpique próximamente. A ver, Jennifer Artiles aquí. ¿Ya estuvo en fama y todo? Qué fantasía. A ver si lo coge. Aquí. Ah, es verdad. Esto de postureo. Jennifer Artiles, al teléfono. ¿Lo cogerá? O no, a lo mejor no. ¿Tú lo que hiciste la primera? Con la usé. Yo creo que sí lo coge, más sabiendo que estoy aquí. Jennifer, por favor, te estamos llamando en estos momentos, no nos bajas el teléfono. Jennifer Artiles, cariño. Qué fuerte. Coja el celular. La versión oficial al salpique, las tazas en celándolo. Esta no lo coge la puta. ¿Se da en la obra de teatro? Esta estará ocupada. Pero es un audio. Lo dejamos así. Es un audio. ¿Vamos a enviarle un audio? Venga. Vale, espera. Para invitarle al programa. A ver qué cositas nos puede contar Jennifer Artiles. Con Jennifer Artiles se puede hablar de eso. Señora, la acabo de llamar desde el salpique, porque es el podcast en el cual usted tiene que venir porque yo le he dejado la invitación. No te digo nada, te lo digo todo. ¿Vale? Un besito. Así me gusta. Ya se lo mandé. A ver si tenemos próximamente a Jennifer Artiles aquí. Amor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Ha sido un placer entrevistarte. Bueno, vas a estar en la gala drag. Espero que salga todo bien. Ya se verá cuando se evite el programa y seguramente va a ser maravilloso. Muchas gracias. No sé si vas a cantar o no. Bueno. No hay sorpresas. Lo puedes decir porque esto va a salir después, así que. Ah, pues sí, claro que canto un recadino, por supuesto. Pues cantará. Amor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, mi amor. Un placer y nada, seguir triunfando. Exacto. Te veremos en una telemovela aproximadamente a lo mejor y a ver si te den el punto también aquí. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y volvemos próximamente con el salpique de un nuevo programa. Adiós, salpique. Adiós.